Solo para la comida Es cierto ¿Cómo te llamas vos? Pues ya no me acuerdo Julio La gente dice, ese hombre no trabaja, pero es mentira O sea que si trabaja entonces Yo trabajé en la Zafra, corte caña Estuve trabajando varios y siempre en caña también Entonces la gente se inventa cosas vos Mala onda si va Yo le digo a muchos mandan un montón de comentarios ¿Te da igual? La onda es que vos trabajas La onda es que yo trabajo yo voy comiendo y voy pasando la gente que habla, se tiene que cansar de hablar ¿Y se cansó ya o todavía sigue hablando? Sigue hablando Yo le digo a mi esposa O sea que no se ha cansado Mi esposa, ay que tan Vieras que comentario Ahí dejalo le digo yo Tiene que cansar le digo yo Pero mira ya lleva dos años y sigue pelando a esto Si como le digo Una vez tal vez vieron ustedes el video dijo una mala palabra ¿Quién dijo este? Yo Saber no se que decir En el canal de Ok, mejor no mencionemos otro canal aquí Solo decinos que palabras ¿Diste mala palabra? No te cuentan malas palabras Lo que yo dije fue La gente no quiere ni mierda ¿Así? La gente no quiere ni mierda Uno hace un bien, habla Uno hace un mal, habla Si haces el bien, no van a decir que hiciste bien Si hiciste mal, si Mira, así como estoy ahorita Estoy parado, ay ese hombre no se apura No trabaja Y si estoy trabajando A ver, hablan otras cosas Demostrarle ahorita a vos como te jalaste una carretera de arena Vamos a ver Mire, él desde ahorita ya cargó todo eso, eh Lo que pasa es que ¿Por qué motivo? Aunque ustedes vayan a decir ¿Por qué él está aquí? Ahora les explico Ayer en la noche iba él y su esposa caminando Y justamente yo estaba parado Yo estaba parado ahí Y él dijo que él quería trabajar Que si yo tenía un par de días de trabajo Porque él tenía necesidad de trabajar Entonces yo pues como Obviamente tenemos un mal concepto En decir que él es huevón y todo Yo le dije, mira pues Yo allá en la colonia tengo de jalar arena Tengo de jalar arena Ahí están los patogos también Ahí están jalando blocs, sacando todo eso Ahí estaba este Willy también, Willy, Willy feo Ok, hoy Selecto Selecto qué? Si ahí van a sacar selecto, no es que De lo que salga ahí ve De lo que salga del corredor y ahí lo meten para allá Tienen que aplanar primero Bueno Entonces Vino aquel Yo le di, yo soy cosa seria muchachos Yo no ando con tanta paja Y se lo dije, ok Yo te voy a dar unos días de trabajo allá en la colonia Porque necesito sacar toda esa arena que ustedes ven ahí Necesito retirarla de ahí Y llevarla Allá en el Gladys Si ustedes pueden ver ahí Él lo lleva para el Gladys Él está aquí desde las 7 de la mañana Acarreando la arena para allá Acarreando la arena para allá Así se ha mantenido hasta ahora Que ya casi son las 11 de la mañana Acarreando la arena Entonces Él me dijo, verdad Que tenía muchas necesidades Entonces yo obviamente No le iba a regalar Ni prestar el dinero Yo se lo voy a dar Pero Que él le cueste, verdad Que él le cueste Que él sienta de que Si ganas Lo es bonito, va Entonces Como les digo, va muchachos De que Esto fue lo que él le pidió Y pues Este Ya que hay un poquito aquí pues Se le dio su trabajo aquí a él, va Ahí estamos entonces Ahí estamos, va Vos, Carlos Carlos, ¿cómo te llamas? Julio Julio Ok Si le haces gancho hasta en la noche Si La cosa es ganar usted Ah, ok Está bueno, está bueno Porque si no está jodido, mano Si no, olvídate Yo como te dije ayer Ojalá que no vayas Porque como mucha gente decía Que Que huevonazo Que tanta cosa Yo dije, este es pajero No vaya Incluso Dije yo, si no llega Todos modos Voy a llevar la carreta y la paga Y si no llega Pues todos modos Que se le va a hacer, va No, usted es que La necesidad lo obliga a uno Con la necesidad no se siente calor No ¿Vale, si? Hay calor usted Hay calor, va Sí Bueno Así como la gente dice Ay, ese hombre no trabaja No sé qué Así dice vos Sí, sí, sí Pero Está bueno que hablen Pero No me están haciendo un daño Eso es cierto Ajá Al fin yo le digo Al fin se tienen que cansar de hablar Ajá Ajá Lo que tiene que hacer la grisela Es no Tener mucho de su niño en sus brazos Si no, nunca le va a dejar hacer nada Pero como ya está acostumbrado vos ¿Ah? Ya está acostumbrado No hubiera Cuando ella hace oficio El nene ya gastella Y ya Comienza Querer así Para hacer algo Tocar y todo eso Querer pararse y caminar El nene Ajá Ajá Y Dios es No lo molesta a ella Ok Bueno, dale vos No te quito tu tiempo Porque si no Me van a decir que yo soy el que El huevonazo Me van a decir a mí Ok Entonces dejamos aquí A ¿Cómo se llama? A Julio Las patogas Ahorita llegaron las patogas Ayer también Ahí llegó la Luchi Ahorita falta la Jamie No más Entonces como podemos ver Tenemos ese bambú Que está aquí enfrente Porque Lo vamos a necesitar Para circular Para hacer este Un ¿Cómo diría yo? Una casita allá Para meter madera Como para Uno Tener ahí Este Para uno Como diría Para uno poder cocinar O hacer cualquier cosa Por eso trajimos Todo ese tarro de bambú También Se va a utilizar En otras construcciones También El bambú es muy efectivo Para hacer Cachas de terrazas Y todo eso Y es un bambú muy bonito Muy lindo Bien tallado Podemos hacerlo ahí Aquí También Si hay personas que quieran Pues lo vendemos también Allí es quetzalitos La barra O así es quetzalitos Ahí va Ajá Entonces Ya escuchamos aquí A A Julio Julio fue que Él fue el que estaba ayer Pues me estaba buscando Y quería trabajo así Entonces yo le dije La tarea Pues vamos a terminar toda esa arena Y vamos a ver Qué se puede hacer ahí Entonces pues vamos a salvar La casa de Ñasisi También que Ya se está terminando El repello Está quedando muy bonito Le falta las láminas nomás Solo que ahí están las costaneras Ya hicimos el video de las láminas Solo lo único que es que No la han traído Por el calibre que estamos buscando No hay ahorita Pero sí Unos dos Par de días Ya está aquí Así que Tenemos también La casa del nene Aquí está Muchas personas Se van a preguntar Por qué Solo se le metieron Como siete o ocho tubos Al pozo del nene No sé por qué No fue No fue Yo no estuve presente En ese proyecto El pozo del nene La verdad que O sea Él estuvo Él lo hizo Él decidió Cuánto le iba a meter En el caso Por ejemplo Así como de Gladys En el caso de Ñasisi Ya que nosotros estamos Bajo responsabilidad de eso ¿Verdad? Entonces Nosotros vamos a decidir La cantidad de tubos Que le van a meter Para mi criterio mío Serían diez tubos O once tubos Que hay que meterle Al pozo No van a ser siete Ni ocho Por la razón Donde que Se escasea el agua Y Pues No va a durar mucho tiempo Así que Podemos ver ahí La casa del nene Ahí tenemos El cemento Aguardado Para que no se vaya a mojar El pozo también Que se le va a hacer A doña Sisi Pues Ahorita no hay fondo No hay fondo Digamos Para hacerlo Porque se gasta Aproximadamente Unos seis minutos Este es casi De hacer un pozo Y este Seis mil o siete mil Ahí Entonces también Gladys También Ya Más adelante Pues si hay personas Que nos siguen ayudando También podemos Ayudarla Con el pis Con el pozo Perdón Ahora en este momento Estamos en el proceso Del cemento Vamos al presupuesto Cuanto tenemos Y ya con eso Nos avanzamos Para ver cuánto Nos hace falta Para la lámina En este momento Se está Se compró el cemento Próximamente Daremos más información Sobre los gastos Y también nos faltaría Ventanas Balcones Y un montón de cosas Lento Lento Pero seguro Aquí pueden ver Aquí también vamos a conseguir El pozo Y pues a cortesía Del canal también Yo le estaré regalando La pila Le vamos a regalar Su pilita Para que ella pueda Pueda lavar o no sé Y también en eso Pues se le tiene que hacer Una champita de lámina Para que no le pegue el sol Así que Para las personas Que nos están viendo Muchas gracias Bendiciones para todos ustedes A los chapines Siempre seguir adelante Y no sé Hasta donde irá a parar Así que Queda uno Este va uno Viene otro Si uno viene otro Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí el rey Ahí sigue trabajando El no vayan a pensar Que van a decir Que tal vez solo para el video Donde están trabajando No Yo les doy claro Aunque muchas personas Digan No muchachos Y ustedes solo trabajan Nomás un ratito Solo para el video No Él está aquí En tarea En terminar todo eso A carrear la arena Y después de eso Tiene que ir a carrear Tierra blanca Para poder quedarle Adentro la casa De Gladys Así de muchas Aquí Pues nosotros Nosotros vamos a ser sinceros Venimos a grabar Las patatas ayudan Y todo Nos estamos aquí Unas cuatro o cinco horas Ayudando Después pues si Tenemos que hacer otra labor No les voy a mentir Que nosotros Nos mantenemos Todo el día aquí No Eso si se lo soy claro No nos mantenemos Todo el día en la obra Porque si nos mantenemos Todo el día en la obra Ya no podemos hacer Lo demás que tenemos Tenemos muchas cosas pendientes Y por lo mínimo Que estamos aquí En la obra Pues son dos o tres horas Después nos vamos de aquí Porque tenemos que hacer Otros casos Y necesitamos sacarlos Así que Vamos a ver aquí A Luchi Que está haciendo Lo que vamos a hacer ahorita Es que vamos a titular de malla aquí ¿Ves? El corredor Sí ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a hacer el corredor Ajá Nombre de malla Ah elote dice usted Elote ¿Dónde elote? El... ¿Cómo se le dice Pedacito pues? Elote No Se le dice Sector Ah el sector La manzana Ay si la manzana Ay si la manzana Ay si la manzana La manzana es grande Sí Sí No nos quiera Como la manzana es grande Si hay manzanito chiquito Si ve No roma estamos hablando de teleno No roma estamos hablando de teleno No de fuera de teleno No de fuera de teleno No de fuera de teleno No sale el aire en mi Con roma en el aire ¿Qué están haciendo wey? Están sacando eso ¿Para qué? Este... Se quedó pegado Se quedó pegado De que se lo sacaban Y me dijo que sí Pero nos está llevando la tristeza No pegale allá ve Pegale allá Ahí hagan la orillita Aquí ve No aquí ve pegale aquí ve Aquí ve Sí ahí ahí Saca esa tabla así ahí Y no se puede Porque está fundida Fundida Ya la intentamos con esto Y no se quise Cuidada esa Vamos Thay Eso Thay Tú si no podés Ah Ella puede Bueno ¿Cómo va quedando aquí? ¿Cómo vamos Chiriwili? ¿Todo bien? Todo bien ¿Ya va quedando planito? Medio emparejando Que entonces hay que ponerle hilo digo yo ¿Para qué? Ah si hay que ponerle un hilito Un hilo como de aquellos que están en la playa Jajaja Un hilo como de aquellos que ves allá en la playa Allá en el mar Allá en el mar Ahí en el mar Sí ya casi nos quedan los Ok ¿Qué pasa Willy aquí? También hay que ponerle hilo ¿Ah? Hay que ponerle hilo Hay que ponerle hilo Hay que ponerle hilo Dicimos como de aquellos que están en la playa Sí Como de aquí a chicas Mira Willy Wilfred Esta parte de aquí mira Esta un poco alta Tienes que cuando ponen el hilo emparejar Y esta se tira para allá Porque si ves aquí Esta algo alto ¿Verdad? Sí aquí falta todavía Pero aquí va la sisa Lo que sale de aquí Y si un caja te hace falta tierra Puedes ir a traer allá Allá en esta el puente ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí el puente Pues sí el puente ese ¿Qué puente hiciste? Bueno Aquí está haciendo el tubado Aquí va un tubo de tres Para el drenaje Y también el tubo que es el agua Agua de chorro Aquí va también ¿Cómo se llama este? Este es el de la taza Este es el de la taza La pegadera Y aquí van los tubos de agua Aquí van los tubos de agua De la mano Ok Muy bien Bueno Aquí estamos entonces Aquí está el otro cuarto Gladys puede coger un cuarto Y también Karina puede coger un cuarto Sí Después de coger ese cuarto Pues ya puede ¿Qué pasa ahí? Cuidada Aquí no se vayan a desvestir Porque aquí hay hombros No hombre Sí Ajá Ok Observemos aquí Observemos aquí A los señores Allá viene Aquí Vamos a observar Aquí Allá viene Aquí Muchachos Él Tiene que agarrar todo Ya va toda esa arena Ya va la acarreando ahorita Él quiere agarrear todo Ahí viene 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 ¡Gracias!